El cariño que te tengo, lo guardo para ti El destino me ha desecho, al alejarme de ti En ocasiones yo pienso, que es un sueño y no despierto Pero que sueño, ni que sueño, te has ido tú lejos de mi Pero si un día en mí tú piensas, recuerda lo que yo te di Cariños, besos muy sinceros, que jamás podrás conseguir Pero si un día en mí tú piensas, recuerda lo que yo te di Cariños, besos muy sinceros, que jamás podrás conseguir Música Sueño, sueño y no despierto, es la pura realidad No quiero vivir soñando, no me puedo recuperar Corazón mío, a ti te digo, por favor no sufras más Ahí me queda la esperanza, que algún día regresarás Pero si un día en mí tú piensas, recuerda lo que yo te di Cariños, besos muy sinceros, que jamás podrás conseguir Pero si un día en mí tú piensas, recuerda lo que yo te di Cariños, besos muy sinceros, que jamás podrás conseguir 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 Que jamás podrás conseguir